6 de marzo exitosas manifestaciones antipetro en colombia por eduardo mackenzie las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana existen pero no están del lado de gustavo petro están contra el desastroso personaje encaramado en la casa de nariño están contra su plan de suicidio nacional que él presenta como reformas sociales cuando no son más que los desajustes caóticos y hambre adores indispensables para la emergencia un sistema comunista que petro gestiona a diario ministerio por ministerio instituto por instituto para que el país se despierte un día sin derechos y aplastado por un poder totalitario las magníficas manifestaciones pacíficas de ayer 6 de marzo populares amplias con reservistas y representantes de todos los partidos y de todos los grupos sociales en 18 ciudades de colombia le dijeron bajo los acordes del digno nacional una vez más a petro estamos contra usted contra sus planes y lo vamos a parar legalmente y con la constitución en la mano los manifestantes dijeron algo más rechazamos la falsa idea de que los colombianos salimos a marchar para oponernos a la reforma eso es lo que el gobierno quiere hacer creer los colombianos no se oponen a las reformas se oponen a las llamadas a reformas petristas a la arbitrariedad y al derrumbe en la constitución que hay detrás de las medidas y de la agenda de gustavo petro salieron a las calles a denunciar los atropellos la violencia la inseguridad y las mentiras enormes del gobierno fuera petro por la consigna principal de las marchas las mayorías no soportan más la anarquía y la corrupción insolente que se extienden por todas partes sin instigación del nuevo régimen furioso cuando vio la marea humana desbordando las calles y la plaza de bolívar en bogotá el presidente le envió este mensaje a sus atónitos ministros que en colombia hay personas que no quieren perder sus privilegios haciendo una inversión de realidad de tipo orgulliano donde los malos son buenos y los buenos malos petro se atrevió a culpar a los ciudadanos de ser privilegiados para ocultar lo vidente no hay mandatario que haya acumulado en colombia en sólo 20 meses tantos privilegios para él su familia y sus agentes de confianza no hay día sin que la prensa y los medios describan nuevos despilfarros de ese sector con el dinero de los contribuyentes incapaz de ofrecer argumentos gustavo petro aportó falsas imágenes y apeló a las fórmulas del socialismo revolucionario señaló a los opositores como privilegiados para sugerir que ellos representan a los ricos a los egoístas y a los reaccionarios en buena hora y desde otro lado de la barricada iván name el presidente del congreso lo paró en seco los manifestantes están en la calle para cuidar la democracia en la libertad de las instituciones contra los que vilmente se han entregado por prevendas personales a decidir la suerte de un pueblo sin consultar la conveniencia de las propuestas el jefe del poder ejecutivo estima que los manifestantes no quieren cambiar el país cambiar por cambiar tiene sentido cambiar sin saber cuál es la meta es violar las conciencias el sentido es que los que les da un valor al cambio el sentido del cambio es lo que petro lo oculta el país jugar con la salud con los salarios y con las pensiones de jubilación de los colombianos es un cambio quienes oponen a esas destrucciones no son privilegiados son personas con derecho a tener acceso a un sistema de salud eficiente a salarios decentes y pensionarse después de tantos años de trabajo colombia estaba en vía de construir ese trípode social siguiendo los mejores ejemplos de otros países hasta que se dejó avasallar por la estrategia de las dictadoras socialistas del continente cuya consigna es empobrecer a la masa para convertirla en bestia de maniobra en beneficio de las cliques gobernantes echar a la tierra los pozos petroleros la refinería los oleoductos la experiencia técnica acumulada las divisas las ganancias y el resto del capital fijo que colombia ha ido construyendo durante 120 años pese a las enormes dificultades para entregarle esa riqueza a la dictadura venezolana para cumplir un secreto pacto de internacionalismo bolivariano es un cambio arruinar las negociaciones con gobiernos europeos para dejar a colombia sin poder defender un millón 138 mil kilómetros cuadrados de su territorio con solamente siete aviones de combate de los años 1960 es un cambio sacar a colombia del mundo libre para convertirlo en una provincia miserable del sur global es una transformación necesaria porque petro maniobra para que colombia se adopte la política de hezbollah y de jamás ante israel y los conflictos de medio oriente tal giro diplomático es un cambio aceptable que ganan con eso los colombianos el presidente gustavo petro hizo una frase el 6 de marzo sobre las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana éstas existen es cierto fueran ellos las que salieron ese día para defender no los siniestros cambios petristas sino para impedir que ese gobierno logre romper la continuidad de la paz